Gracias por continuar con nosotros. Estás en la cápsula, tu noticiero de cultura y espectáculos por PCN Canal 123. Los saluda Juan Carlos Domínguez y les agradece que nos acompañes cada semana aquí. Y ahora del cine, nos vamos al teatro, el teatro que está por venir. Ha habido muchas obras en estas semanas, muchas obras teatrales venidas del centro del país y también locales, que por cierto no desmerecen en nada con las que se hacen en la capital de México. Vienen todavía para este noviembre y diciembre varias obras programadas, pero vamos a referirnos a la que está más próxima, que es la obra de Almacenados. Se estará presentando en el Teatro del SECUT, del Centro Cultural Tijuana, el 19 de noviembre. La próxima semana, esta obra teatral Almacenados, nada menos que protagonizada por el primer actor Héctor Bonilla, una película dirigida por su propio hijo, Fernando Bonilla, y en la que comparte el escenario con su otro hijo, Sergio Bonilla. Como ven, los tres Bonillas involucrados en esta puesta en escena, que han logrado muy buenas críticas de los medios, de la gente especializada en el teatro, pues porque ya es mucho decir, ¿no?, Héctor Bonilla. Es una obra Almacenados, que realmente toca fibras profundas de los personajes, trasciende. Lo que pasa con la obra chasperiana es que sus personajes están muy bien sustentados políticamente, de ahí que aún siga montándose con tanto éxito. Y en Almacenados, pues sucede esto mismo, sus personajes están muy bien formados. Es Héctor Bonilla compartiendo escenario con su hijo, su hijo Sergio Bonilla, y en la dirección, como les decía, Fernando Bonilla. Esta obra, pues es una historia que gira a través de la vida de Lino, interpretado por Héctor Bonilla. Lino, un hombre que ofrendó por 29 años su vida a una empresa fantasma, que construye mástiles, que construye mástiles y astas, antes de jubilarse, cumple con su última tarea, enseñarle a su reemplazo, en este caso a Sergio Bonilla, el manejo de la oficina. En este lapso, él y su suplente darán cuenta de algunos detalles que los dejarán atónicos. Dice, para Fernando Bonilla, el dramaturgo David de Sola, que es el autor de esta obra, dice, es un tipo poco convencional, cuyas historias que escribe no tienen tramas complejas o giros dramáticos, sino universos internos de los personajes, que hace que todo sea más interesante, contundente y sorprendente. Pues este joven director de escena considera teatro como una herramienta de labor social a través del arte, aunque le parece que no existe el teatro apolítico. Todo implica política, dice él. Y en este sentido, es que el año pasado decidieron aglutinar este proyecto con el colectivo Puño de Tierra, bajo el título Teatro y Resistencia, y pues es el resultado. Héctor Bonilla, pues qué más podemos decir de él, es un actor con una gran trayectoria en el cine nacional, en las telenovelas, cine de los 50, 60, telenovelas de los 70, un primer actor que ya no tiene nada que demostrar, y pues que siempre va a ser un privilegio verlo, nada menos que con su arte escénico en vivo. Viene Héctor Bonilla en esta obra, Almacenados, que se va a estar presentando en el Teatro del Centro Cultural Tijuana. Y pues esperamos que estar viendo ahí esta obra muy interesante con este primer actor. El 19 de noviembre, como les digo, en Tijuana, la obra Almacenados. Ya hablando de más teatro y otra obra de las que les mencionaba que están próximas a venir, aparte de la que les mencionaba de Almacenados, pues está otra que se estará presentando también en el Teatro del Centro Cultural Tijuana, miércoles 27 y jueves 28 de noviembre, ya para despedir el mes, pues que no ha oído hablar del Marqués de Sade. Digo, si no lo han leído, por lo menos no lo han oído hablar de él. El Marqués de Sade, un escritor que se especializó en las historias más perversas, violentas y hasta escalofriantes en cuanto al tema sexual. Todos los extremos, todos los excesos, todos los vicios los resumió en su literatura. El Marqués de Sade, de ahí se deriva la palabra sadismo, de hecho, que sabemos es aquella persona que, pues ven en la violencia, en la agresión y en la sangre, pues el placer sexual. Pero ahora viene una obra que se titula La Marquesa de Sade. La Marquesa de Sade, no precisamente el Marqués, porque, pues déjenme les platico, esta obra dirigida por Juan José Olavarrieta, pues por primera vez se presenta en México, ya empezó un recorrido desde la capital del país y pretende que siga, pues en varios países de Latinoamérica. Originalmente escrita por un japonés, Mishima Yukio, la Marquesa de Sade, es la historia sobre las mujeres que rodearon la vida del Marqués. Es un viaje de la moral al placer y de la religión a la política. La Marquesa de Sade es una obra que originalmente no cuenta con la participación de hombres, por lo cual el público solo podrá observar a mujeres en escena. El lado musical también se respetó, por ello el barroco y un tanto el minimalismo japonés se escuchan. Es su poder de mujeres, de relaciones, hay brujería y como ellas empiezan a obrir un plan para liberar al Marqués de la cárcel, está lleno de todo. Como estas mujeres a través del sexo, la religión, de las influencias, tratan de sacarlo. No, platicó, platicó sobre la obra su director Juan José Olavarrieta. La idea de respetar el libreto original de Mishima, como les digo, este japonés, pues se le ocurrió al mismo Olavarrieta durante una visita a Japón, ciudad en donde presenció la obra en su idioma original y razón por la cual utilizó un traductor. Platica él, fui a Tokio en la Universidad de Keijo, donde Kerrio Hara me hizo la traducción completa en español. Está esta obra llena de todo. Como estas mujeres a través del sexo y la religión, pues, hacen unión y también hay traiciones, hay alianzas, se tejen hilos del poder político, religioso y económico en la vida de estas mujeres, marcadas por Donatien Alphonse, François de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade. Pues, vamos a ver esta versión, vamos a conocer, ya sabemos mucho del Marqués de Sade y todas sus perversiones, pero vamos a conocer más de sus mujeres y que había también detrás de su vida en esta obra que se estará presentando, como les digo, en Tijuana el 27-28 de noviembre. Vamos ahora a la parte musical, una parte más amable, más lúdica, en cuanto a las temáticas, y pues, es que regresa a Tijuana después de un buen rato la hija pródiga del rock y del pop en Tijuana, como lo es Julieta Venegas, excompositor integrante también del del grupo Tijuana No y desde el 97-96 por ahí haciendo una exitosa carrera desde el centro del país y para todo el mundo Julieta Venegas estará presentando el 22 de noviembre muy pronto ya prácticamente la próxima semana pues, ahí en ese lugar de mucha tradición ya para eventos el Black Box en la calle Sexta y Revolución Julieta Venegas regresa en un concierto para todas las edades ya madre de familia, ya más madura transformada un tanto esta Julieta Venegas pues que es uno de los ídolos tijuanaenses, ¿no? de los que pues continúa esta tradición de exportar música de Tijuana para el mundo y pues a respetar más el lado bueno de nuestra ciudad y nuestro estado que pues sabemos que la música siempre tiene mucho que aportar al mundo Julieta Venegas viene por cierto va a estar nominada entre las novedades que trae está nominada este año el premio latin del Grammy Latino con su álbum Los Momentos esta cantante compositora instrumentista pues ya confirmó su participación como personaje del año 2013 de la Academia Latina de la Grabación y pues esta Academia le va a rendir un homenaje un tributo al cantador y actor también Miguel Bosé el artista mexicana que ya grabó en algún compilado con él la canción Morena Mía en el álbum Papito pues ya confirmó que va a estar presentándose en plan escenario en este homenaje a Miguel Bosé como sabemos Julieta Venegas nació y creció en Tijuana y nos hizo su preparación musical estudiando piano clásico nada menos que en la Casa de la Cultura Julieta Venegas fue la única de cinco hermanos que se dedicó a la música por lo que además de las clases de piano también comenzó a tomar clases de actuaría canto y violonchelo tanto en la Escuela de Música del Noroeste como acá en la Casa de la Cultura desde muy temprano pues fue invitada a tocar en el grupo Chantaje que sería la célula de Tijuana No el grupo duró algunos años Julieta Venegas pues trascendió a otras esferas contrario a sus compañeros bueno algunos también salieron otros vemos a Cecilia Bastida que también han sido una carrera de su lista Alex Zúñiga que pues ha encaminado pues el grupo todavía lo sostiene el que van a no y pues Luis Buereña que lamentablemente murió hace algunos años en 1995 Julieta Venegas es cuando es invitada a componer la música de la obra Petral Calígula probablemente 2008 edita su álbum MTV Unplot y en fin pues ya lleva un buen número de discos desde el 90 y tantos que inició su carrera y pues con otra proyección Julieta Venegas pues está encorsionado también en el teatro y en fin vamos a tenerla aquí cantando todos sus éxitos ella siempre se muestra muy feliz muy emocionada de encontrarse con los tijuanenses porque aparte que no nada más viene a ver un público masivo siempre tiene entre los asistentes en primera fila a dos, tres, cuatro amigos de de toda la vida de su infancia de sus años en la secundaria con los que muchos de ellos no tiene todavía contacto Julieta Venegas pues el 22 de octubre en el Black Box va a ser un muy buen con los tijuanes Leandro Sol y Alex ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video